La palabra de hoy nos habla de lo que es puro y lo que es impuro, de la homilía de San Juan Pablo II. En este mismo contexto se pueden entender mejor las palabras de Jesús en el Evangelio. Lo que sale de adentro, eso sí mancha al hombre. Del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades hacen al hombre impuro. Hemos de observar que en el léxico del Nuevo Testamento no se le dan al pecado tantos nombres que se corresponden con los del antiguo. Sobre todo se le llama iniquidad, injusticia, oposición al reino de Dios. También se le llama al pecado error, falta o también deuda, por ejemplo, perdona nuestras deudas, pecados. Acabamos de escuchar las palabras de Jesús que describen al pecado como algo que proviene del corazón, del hombre, de su interior. Ellas ponen de relieve el carácter esencial del pecado. Al nacer del interior del hombre, en su voluntad, el pecado, por su misma esencia, es siempre un acto de la persona, actus personae, un acto consciente y libre en el que se expresa la libre voluntad del hombre. Solamente basándonos en este principio de libertad y por consiguiente en el hecho de la deliberación, se puede establecer su valor moral. Solo por esta razón podemos juzgarlo como mal en el sentido moral, así como juzgamos y aprobamos como bien un acto conforme a la norma objetiva de la moral y en definitiva a la voluntad de Dios. Solamente lo que nace de la libre voluntad implica responsabilidad personal. Y solo en ese sentido, un acto consciente y libre del hombre que se oponga a la norma moral, a la voluntad de Dios, a la ley, al mandamiento y en definitiva a la conciencia constituye una culpa. En este sentido individual y personal, la Sagrada Escritura habla del pecado, ya que éste por principio hace referencia a un determinado sujeto, al hombre que es su artífice. Aunque en algunos pasajes aparece la expresión el pecado del mundo, el anterior sentido no queda descalificado, al menos en lo que se refiere a la causalidad y responsabilidad del pecado. Lo puede ser solamente un ser racional y libre que se encuentre en este mundo, es decir, el hombre. O en otra esfera de seres, también el espíritu puro creado, es decir, el ángel, como hemos visto en catequesis anteriores. La expresión el pecado del mundo se encuentra en el evangelio según San Juan. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. En la forma litúrgica dice los pecados del mundo. En la primera carta del apóstol encontramos otro pasaje que dice así, No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, las pasiones del hombre terreno y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y con estas palabras aún más drásticas, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero y hace en poder del maligno.